Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal Dinero Fácil. Hoy les traigo un video bastante interesante para que todos empecemos a entender muy bien la diferencia entre un activo y un pasivo. Aunque parezca algo muy tonto, algo muy fácil de entender, muchos están equivocados porque empiezan a pensar que un pasivo es un activo y eso te puede generar grandes pérdidas en el largo plazo y puede ser una de las causales por las cuales vos hoy en día no tengas mucha más plata de la que deberías. Hice este pequeño cuadrito donde vamos a ir explicando muy bien qué es un activo y qué es un pasivo y cómo nosotros podemos volvernos mucho más ricos financieramente sabiendo diferenciar entre estos dos tipos de inversiones. Las inversiones que se consideran activos van a hacer que nuestro capital se incremente. Mientras tanto, las inversiones que se consideren pasivos van a reducir nuestro dinero en cartera. Digo cartera pero en realidad significa todo nuestro dinero, nuestro patrimonio, nuestra billetera. Los pasivos van a hacer que perdamos dinero y los activos van a hacer que se incrementen. Muchas personas tienen pensamientos errados sobre estas dos ideas y es justamente ahí donde una persona rica se vuelve mucho más rica y una persona pobre se vuelve mucho más pobre al tener pensamientos equivocados con estas dos opciones. Vamos a empezar a marcar por ejemplo para que sepan entender bien con ejemplos porque esto es dinero fácil cuál es un activo y cuál es un pasivo. Como dijimos anteriormente un activo es todo lo que te meta dinero en el bolsillo o por lo menos que haga que tengas dinero que eso forme parte de tu patrimonio y no te genere un gasto. A simple vista un auto puede parecer un activo porque tenemos algo de gran valor que el día de mañana si lo queremos vender nos va a dejar mucha plata pero esto es algo errado. Un auto prácticamente en ningún caso es un activo. Casi siempre es un pasivo. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Vamos a ponerlo acá para que sepan que es un pasivo y no nos olvidemos. Primer y principal, el auto genera muchos gastos como podrían ser los impuestos. Más acá dentro de Argentina tenemos un montón de impuestos. Tenemos el gasto del seguro, tenemos el gasto en combustible, tenemos el gasto en reparaciones y esto es otra cosa que siempre se olvida de sumar la gente y es la depreciación del auto porque el auto no pasa a valer cada vez más sino que todo lo contrario pasa a valer cada vez menos porque se está depreciando el valor del auto por obviamente su uso, por el paso del tiempo, por obviamente quedando obsoleto en lo que sería tecnología. Y ustedes se van a estar preguntando ¿y pero por qué yo siempre veo que el auto pasa a valer más? Bueno, muy simple porque estamos por ejemplo en un país como Argentina que hay una inflación muy alta todo el tiempo y eso te hace parecer que el auto vale cada vez más y que sería muy rentable comprar un auto, esperar dos años y venderlo más caro. Pero la realidad es que el auto usado nunca va a subir lo que sube la inflación, siempre va a subir un poco menos que la inflación así que vas a estar perdiendo por bastante contra este tema, va a ser una muy mala inversión. Al menos que seas una concesionaria que lo compre muy bajo y lo venda a un precio bastante alto o razonable, ahí podrías tener una ganancia aparte de todas las otras ganancias que tienen por atrás una concesionaria como podría ser los sellados y todo lo demás. Pero generalmente el negocio está detrás de los autos 0 kilómetros o más nuevo, no en los autos usados porque como ya les digo a más viejos sean, menos vas a poder comprar con esa misma plata. Por lo tanto, un auto es totalmente un pasivo. En Argentina, si te compras un auto con lo que gastaste en impuestos, podrías comprarte otro. Es una locura en Argentina, así que un auto acá en Argentina es totalmente un pasivo, nunca un activo. Ahora, una casa. ¿Una casa qué puede ser? ¿Un activo o un pasivo? Primero y principal es un pasivo si la usamos para vivir porque tenemos obviamente el gasto de luz, el gasto de agua, el gasto de los impuestos municipales. Si tenemos más de una casa tenemos bienes personales, tenemos alumbrado barrido y limpieza, tenemos gas, tenemos un montón de cosas que tiene que pagar un inmueble que sería una casa. Obviamente, si la usamos para vivir vamos a tener que pagar todo esto y va a ser un pasivo, pero es algo necesario que tenemos que tener porque no podemos ahorrar nuestra plata si vivimos abajo de un puente. Se nos va a complicar demasiado, nos van a robar y bueno, etcétera. Además de que no es placentero vivir abajo de un puente y mucho menos. Pero ¿cuándo una casa se puede convertir en un activo? Porque una casa también puede ser un activo. Ojo, no les digo que el auto no. Una casa se puede volver un activo cuando la alquilamos. Si bien vamos a tener que seguir pagando el impuesto por haber tenido más de una casa, tendríamos que pagar el impuesto municipal porque eso ya pasa a ser parte del propietario y no del inquilino dentro de poco. Y bueno, lo que serían reparaciones, etcétera. Tenemos menos gastos porque la luz, el agua y el gas pasa a ser parte del gasto del inquilino. El agua en algunos casos no, pero etcétera. Esos son tecnicismos, olvidémonos. Vamos a tener un ingreso. ¿Qué ingreso vamos a tener? El ingreso del alquiler. Esto acá está entrando plata. Eso es lo que genera que sea un activo. Mientras el ingreso de dinero del alquiler sea mayor a los gastos que tenemos que afrontar, vamos a estar teniendo obviamente un ingreso de dinero. Eso es lo que convierte que una casa sea un activo. Por eso a veces hay gente que invierte en construir departamentos para poder alquilarlos y generar ingresos pasivos mensuales. Eso lo que están haciendo es generar un activo y es una muy buena forma de invertir. Porque si el día de mañana nos nos cansamos y queremos vender esta casa porque decimos no, la verdad que me voy a morir en tres años. Tengo, no sé, 77 años. Me voy a morir en tres años. Quiero disfrutar. No tengo nadie para dejarle mis cosas. Vendo las casas que las casas se van revalorizando. Entonces no perdemos, no tiene tanta depreciación como un auto. Prácticamente las casas o no se deprecian o suben su valor porque la propiedad cada vez es más escasa. Por lo tanto, el valor tiende a subir. Entonces tenemos el incremento también del valor de la casa. A diferencia de un auto que se deprecia. Si el día de mañana la queremos vender, vendemos la casa sin haber tenido pérdida contra la inflación o haber tenido muy poca y encima haber estado alquilando ya se recupera y tenemos ganancia. Entonces la casa pasa a ser totalmente un activo cuando la usamos para inversión. Ojo, el valor de la casa que aumente en algunos casos puede solventar el gasto que tenés si estás viviendo ahí como podría ser en otros países como Estados Unidos. En Estados Unidos las casas se usan más como inversión que para viviendo últimamente. Pero bueno, eso es un tema aparte en una economía muy fuerte. Algo bastante inviable en Argentina. Ahora, las acciones. Las acciones obviamente cuando vos perdés dinero con las acciones pasan a ser un pasivo porque obviamente perdiste dinero. Ahora, las acciones cuando pasan a ser un activo. Las acciones recuerden que pueden subir, como pueden bajar, eso te va a estar dando dinero o te lo va a estar quitando. Es algo bastante variable. Pero una acción puede ser totalmente un activo. ¿Cuándo? Muy simple. Cuando, por ejemplo, pagan dividendos. Cuando pagan dividendos te están ingresando dinero. Puede ser mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Pero te va a estar entrando dinero porque lo que si te deja dinero es un activo. Recuerden que puede subir o bajar y prácticamente sería un pasivo si lo único que hace es mantenerse y vos estás pagando las comisiones de venta, por ejemplo. Pero en realidad sería un activo. Las acciones son activos, por eso la gente invierte en acciones. Ahora, un último ejemplo que podemos poner son los estudios. Los estudios obviamente necesitan una inversión, ya sea tanto de capital como de tiempo. Las dos cosas son muy valiosas porque nosotros gastamos nuestro tiempo para recibir un capital. No significa que sean dos cosas diferentes. Siempre el capital requiere tiempo. Es imposible formar un capital sin gastar tiempo. Vos vas a decir, sí, andas a jugar a la quiñela. Está bien, pero en lo que fuiste a caminar a la quiñela, 10 minutos, igual gastaste tiempo. Fue el mejor tiempo pagado del mundo si es que ganaste la quiñela, pero en fin, gastaste tiempo. Siempre se requiere una cosa con la otra. Nuestro tiempo es lo más valioso porque no se recupera. La plata la podemos recuperar. El tiempo, no. Entonces, acá hay una inversión de tiempo y también puede haber una inversión de capital. Que el capital recuerden que es más tiempo. Entonces, tenemos algo muy importante y podría parecer un pasivo, pero los estudios, en mi opinión, el estudio tanto como la formación, son activos y son activos de los más valiosos que se pueden encontrar. ¿Por qué? Bueno, muy simple. Porque si vos estás informado sobre el tema, siempre vas a tener muchas más posibilidades de ganar más efectivo, más dinero que la persona que no está estudiada en el tema. Podría ser en cualquier ámbito. Podría ser en una inmobiliaria. Podría ser en la universidad. Porque si vos salís con mejores notas de la universidad, te van a contratar en mejores lugares. Poniendo un ejemplo, a veces no es así, no es el 100% de las veces, pero obviamente una persona que tiene 10 en todos sus estudios va a destacar mucho más que otra persona que aprobó todo con 4. Entonces, los estudios son algo necesario. Por ejemplo, para el tema de las inversiones, en épocas de crisis, las personas que están estudiadas, que saben sobre la bolsa, que saben cómo moverse, la verdad que pueden sortear estos obstáculos que se están poniendo, como la inflación alta, como las normativas, como las altas tasas de inflación, las podemos sortear mucho más fácilmente y eso es lo que nos permite que las crisis no nos impacte tanto. Es más, si estás muy bien informado sobre el tema, podés hasta sacar beneficios de las crisis más de lo que sacarías cuando no hay crisis. Como por ejemplo, dólar rulo, el año pasado, mucha gente que sabía comprar y vender bonos y sabía esta estrategia desde el fondo, pudo aprovechar, por ejemplo, 40 mil pesos en un día. Tratamos de dar a conocer a eso para que la mayoría de la gente pueda sacar este beneficio. Y aparte, la mayor ganancia no fue esa, la mayor ganancia fue meter muchísima gente dentro del tema de la bolsa. La gente aprendió a ver, a conocer que hay muchas cosas más aparte de un plazo fijo, que es lo que te ofrece un banco y es con lo que se financia parte del Estado. Aprendió que la libertad financiera se puede llegar a alcanzar, pero no se va a alcanzar con un plazo fijo y tampoco tiene la plata guardada abajo del colchón. Entendió que invirtiendo se puede tener una vida mucho mejor financieramente hablando. Esto obviamente viene acompañado del ahorro y la inversión, pero con que ya sepas por lo menos que no tenés que gastar en activos innecesarios, como podría ser cambiar un auto cuando el tuyo anda perfectamente bien. ¿Por qué vas a cambiar por uno de lujo que se deprecia mucho más rápido, paga más impuestos y todo? Si en realidad eso no te va a hacer feliz, solamente lo hiciste para aprovechar el nuevo auto que salió. Que encima el tuyo capaz que es hasta lindo, hasta muy lindo, pero igual lo hiciste para cambiar. Hay mucho consumismo irracional en la Argentina y mucha gente empezó a dejar esas cosas que no necesitaba para empezar a aprovecharlas en cosas que sí necesitaba, como por ejemplo unas muy buenas vacaciones, porque hay gente que labura, labura, labura y cambia el auto y capaz que el auto le daba igual, pero en cambio ahora puede ahorrar ese dinero, invertirlo, se paga unas buenas vacaciones y dice bueno el auto lo dejo para uno o dos años después. Total, el recuerdo, el tiempo que yo disfruté esas vacaciones es mucho más placentero que tener un auto que la verdad que no me mueve en perímetro. Así que los estudios yo lo considero como una chance, la mejor chance para aprovechar oportunidades en la vida, oportunidades que no te digo en el corto, no es que vos estudies algo y mañana te va a servir, más que sí, pero no es lo habitual. Pero sí en el mediano y largo plazo, estoy hablando de meses, ni siquiera te estoy hablando de años, estoy hablando de que capaz que lo que estudiaste en dos o tres meses te va a servir muchísimo más a que hayas estado sin estudiar, capaz que mirando la tele o leyendo twitter. Entonces el estudio es uno de los mejores activos que se puede encontrar por la alta probabilidad de que te vuelva una persona más exitosa. Hablo de los estudios de cualquier ámbito, tanto una carrera como estudiar por internet, como hacer cursos de pequeñas cosas como podría ser este mismo programa Photoshop. Aunque a ustedes no les parezca hay muchísima gente que con Photoshop gana un montón de plata. ¿Por qué? Porque hace imágenes, porque vende cursos, etcétera. Cualquier cosa que a vos te pueda interesar, estudiala a fondo y si te vuelves muy bueno en eso vas a poder sacar un rendimiento. Ese es el estudio del futuro y ahí viene la libertad financiera en los próximos años. Espero que el vídeo les haya gustado muchísimo y si es así por favor dejen un me gusta, un comentario, se suscriban al canal porque me van a estar ayudando un montón y si conoces a alguien que le sirva este vídeo al lado del me gusta y no me gusta es un botón para compartirlo en cualquier red social. Espero que tengan un excelente día.